Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión con las noticias más importantes de la región del Maule. Ocurridas este día martes y que usted puede leer en detalle este día miércoles a través de Diario del Centro. Las noticias son presentadas por Universidad Católica del Maule, parte de mí, París y el Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca. A continuación, un resumen con los hechos más importantes. Una tensa jornada se vive en el servicio médico legal luego de que la Fiscalía detectara incongruencias en la autopsia al cuerpo del atropellado en Curanipe. El médico que realizó el procedimiento reconoció falta de acuciosidad de la autopsia, debió renunciar a su cargo y además se inició un sumario en este organismo a raíz de lo sucedido. Los buses depusieron el paro anunciado para este miércoles. Renabus firmó un protocolo de acuerdo con el gobierno. La medida de presión iba a ser aplicada justo en el inicio del fin de semana largo. El Servio presentó un departamento piloto de la nueva Villa Manuel de Raín a sus residentes. El emblemático conjunto habitacional que se ubica en el sector norte de Talca lleva un 53% de avance. La obra finalizaría en marzo del 2014. En total son 220 departamentos emplazados en 22 torres. El Servicio Nacional de Menores realizó la colocación de la primera piedra del nuevo centro cerrado de la región del Maule. El recinto estará emplazado en el kilómetro 8, camino a San Clemente. La inversión supera los 6.000 millones de pesos y albergará a 72 jóvenes infractores de ley. Estas imágenes muestran cómo quedará finalmente la obra. La FITAL anuncia novedades para sus 50 años. La inauguración será de noche, tendrá fuegos artificiales y mejorarán el programa de actividades. FITAL 2014 se desarrollará del 27 de marzo al 6 de abril. Era el resumen de noticias del Centro Televisión y recuerde que este miércoles tenemos nuestro suplemento infantil, El Centrito. Las noticias fueron presentadas por Universidad Católica del Maule, Parte de mí, París y el Teatro Regional del Maule. La cultura mucho más cerca. Con el auspicio de Universidad Católica del Maule, Parte de mí, París y Teatro Regional del Maule, La cultura mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Frente al cáncer de mama, todas somos iguales. No hay diferencias, no hay excusas. Tres chilenas mueren al día por esta enfermedad. Y para enfrentarlo, tenemos que detectarlo precozmente. Si tienes más de 40 años, hazte la mamografía. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, París y yo mujer unidos por ti. Conoce más de nuestros talleres educativos en parís.cl ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!